Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El diputado y senador electo por el Distrito Nacional Omar Fernández manifestó que estos son momentos que demandan unidad y capacidad para dar respuesta a las preocupaciones más acuciantes de la nación. Ante el paso de ver por la República Dominicana, el legislador de la fuerza del pueblo consideró que la República Dominicana es un país bendecido por Dios sin dudas, afirmando que hasta ahora el huracán Beryl que pasó por el sur dejando solo algunas pérdidas materiales. Omar Fernández invitó a los ciudadanos a la prudencia acatando los mensajes de los organismos de emergencia y evitando el peligro. Manifestó que desde la Oficina Nacional de Metrología UNAMED seguirá a disposición de las autoridades junto a diputados y regidores de la capital. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.